Retomamos la actividad de Cine Debate en la UNED con la proyección de películas en versión original subtituladas. Después de la proyección, las personas que lo deseen podrán asistir al debate, que también se desarrollará en lengua francesa. Veremos cine de todo tipo. Si te gusta el cine, la cultura francesa, la lengua francesa, no te pierdas ninguna sesión. Tendrás la oportunidad de ver cine en versión original, la oportunidad de poder expresarte en francés si asistes a los debates. Nos vous attendons très nombreux lors de sesiones de Cine Debate. Nos esperamos que vous aimerez la sélection que nous avons faite. A bientôt. Sous-titrage ST' 501